Nosotros tenemos una situación donde el 90% de los reclamos a partir del nuevo cronograma es sobre una empresa y tenemos que resolver esa situación. La prudencia en hablar tiene que ver con, obviamente, las consecuencias económicas que tiene resolver un contrato de concesión, que no quiero dejarle a nadie herencias en ese sentido, pero lo vamos a resolver en breve, es urgente porque, insisto, tenemos una situación muy marcada, el cruce es muy sencillo, ustedes saben cuáles son las líneas, piensen en las líneas donde están los reclamos y van a ver que eso está concentrado. Por un lado eso, eso es la parte que nos toca a nosotros y la vamos a hacer, la vamos a hacer el loco. ¿Se va a sacar la concesión? ¿Qué es lo que se está pensando? Yo lo anuncié en la apertura de sesiones y vamos a tomar las medidas más drásticas que tenemos a disposición. Hoy tenemos un problema adicional que afecta a todo el transporte en la Argentina, que hasta acá, por suerte, venimos resolviendo, que es el tema del gasoil. El gasoil aumentó 4 veces en marzo, pero ahora el problema más grave es que no hay, no se firman los contratos de suministro. Eso está afectando toda la actividad del transporte de cargas y también de pasajeros en la Argentina. Estamos viendo porque, obviamente, de nuevo debo decirlo, en el caso del AMBA, está subsidiado, además del transporte, el gasoil. No así en el interior, y es lo que estamos discutiendo también con la misma red de intendentes que planteamos la cuestión federal en materia de transporte. Para el pasajero que está esperando el colectivo, ¿cuándo va a tener una solución? Nosotros esto es paso a paso. La verdad que tuvimos, primero, una etapa trágica en materia del número. Hoy tenemos una recuperación del número importante. Pusimos 600 coches en calle. De esos 600 coches, el cumplimiento es alto, excepto en una empresa que no está en condiciones, evidentemente, de hacerlo. Y, bueno, es lo que tengo que resolver. Lo que pasa es que, obviamente, ahí juega lo que cotidianamente reclama el vecino con un contrato que, como ustedes saben, fue una concesión de muchos años, que empezó en el 2019, o sea, casi pegada a la pandemia, y que tenemos que resolver dentro de lo que el marco de esa concesión nos permite para no generarle un perjuicio a la ciudad. Lo vamos a hacer en breve. Cuando digo en breve, es en breve. ¿Los colectivos ya están sufriendo la escasez de gasoil, como decía? Los colectivos hasta acá en Rosario no, pero sí están sufriendo el cuarto aumento de precio en un mes. 34% aumentó el combustible en este mes. No estamos pensando en ninguna medida al respecto, más que, sobre todo, asegurar la provisión, porque YPF está cancelando algunos contratos de suministro. Entonces, eso es lo que nos preocupa en el tiempo. Bueno, ojalá, también vale decirlo, ojalá avance este principio que leemos de acuerdo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque obviamente eso está muy basado en esa situación que se da a nivel global. Internet.